Mi Gatico de Algodón Yo le puse vinagrito Por estar feo y flaquito Pero tanto lo cuidé Que para este vinagrito Un Gatico de papel Miao, miau, miau, miau Con cascabel Miao, miau, miau, miau Con cascabel Estaba en un cartucho Cuando yo lo recogí Chiquitinco y muerto de hambre Botado por ahí Le dio un plato de leche Y se puso tan feliz Que metía los bigotes Las patas y la nariz Miao, miau, miau Yo le puse vinagrito Por estar feo y flaquito Pero tan solo fui rey Que parece vinagrito Un Gatico de papel Miao, miau, miau, miau Con cascabel Miao, miau, miau, miau Con cascabel No se va para el tejado Porque no sabe subir Y sentado en la ventana Mira la luna salir La luna es un queso Metida en un mar de allí Y mi gato se pregunta Si habrá sardinas allí Yo le puse vinagrito Por estar feo y flaquito Pero tan solo fui rey Que parece vinagrito Un Gatico de papel Miao, miau, miau, miau Con cascabel Miao, miau, miau, miau Con cascabel Miao, miau, miau